El Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal DIF del Arenal Hidalgo, bajo el programa PAMAR, Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, le hace una atenta y cordial invitación a la población en general para que motiven a sus hijos a ser parte del curso de verano 2022. Este curso podrá recibir a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad. Cabe destacar que es totalmente gratuito y tiene diferentes opciones de actividades en las que podrán desarrollar sus habilidades y destrezas. El Sistema DIF Municipal invita a todos los niños y jóvenes menores de 18 años para que no se pierdan la oportunidad de participar, conocer nuevos amigos y divertirse al máximo con todo lo que podrán conocer y aprender del 1 al 19 de agosto en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Si tienes hasta este viernes 29 de julio para realizar tu inscripción y para solicitar mayor información, deberás acudir a las oficinas de PAMAR ubicadas en la Biblioteca Pública de la Comunidad del Giadín. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.